El show más picante pero edificante del planeta de todos los tiempos, como dice mi hermanito Albikey, que me hace falta. Albikey, si tú estás viendo este video, visítame, ven, búscame, necesito tenerte cerca, humano. Señores, este es un video muy especial porque estoy solo en este picante pero edificante, no estaba planeado este picante pero edificante, para serles sinceros, lo estoy grabando hoy mismo, el mismo día que usted lo está viendo aquí ahora mismo, en estreno, porque se ha dado una situación que yo no entiendo. O sea, ayer, como todos ustedes saben, yo publicé una foto, publicé una foto, es esta foto que aparece ahora mismo en la pantalla y yo sinceramente me siento hasta un poquito mal con mis seguidores, me siento mal con mis amigos en las redes sociales y que mucha gente diciéndome mentiroso, el mismo Rubín, que es hablador, como si yo miento. Entonces yo quise hacer este video para demostrarle a ustedes que ustedes se equivocan. Esto no es una mentira, esto es algo real. Y yo les voy a explicar a ustedes por qué yo subí esa foto y por qué le tapé la cara y puse ese muji en la cara de... Bueno, bueno, la verdad sobre el asunto es la siguiente, miren. Antes de... Es muy importante que se suscriban a este canal, si no se han suscrito, suscríbanse a este canal. Es importante que deje su parte favorita de este video en la caja de comentarios y debatamos a ver si estamos de acuerdo. Porque yo le tapé la cara a la joven con la cual yo estoy en la foto porque yo entiendo que no es bueno, no es prudente y no es sabio en este tiempo usted estar exhibiendo una relación amorosa o a una persona en las redes sociales. Yo entiendo eso. Usted puede tener ese acuerdo conmigo, podemos debatir aquí en la caja de los comentarios, como este video también se va a poner en Facebook. Quiero que por favor, Harvey, el editor, por favor, ponme una encuesta aquí en Facebook y dígame si usted considera que es sabio publicar una relación amorosa en las redes sociales como están los tiempos. Mi hermano de mucho tiempo, Ernesto Espinosa, me dijo, mira, no es bueno en este tiempo ni siquiera publicar muchas fotos de las cosas buenas que uno está haciendo. Eso fue lo que él me dijo. Yo no estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Pero él dice, no es bueno ni siquiera estar publicando muchas cosas de lo que a uno le pasa en este tiempo porque hay demasiada gente que tiene malas vibras. Esas fueron las palabras que él usó. Y muchas veces eso alcanza a uno. Cuando ellos te ven con un carro nuevo, cuando te ven como feliz, eso despierta en los demás un sentimiento negativo de malas vibras. Así él lo denominó y así él lo llamó. Entonces, partiendo de esa premisa y de ese punto de vista, aunque usted no esté de acuerdo con lo que él dice, muchas de las cosas que él dice tienen mucho sentido y mucha razón. Yo creo que cuando uno publica una relación en las redes sociales, hay muchos factores que nos pueden afectar y pueden afectar esa relación. Quiero comenzar hablándoles sobre la diferencia entre inteligencia. La gente normalmente confunde estas cosas. Esto cabería para contenido de Dame Lu, pero lo hicimos picante pero edificante. Hay diferencias. Hay diferencias entre la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento. Son tres cosas diferentes que es importante que nosotros conozcamos y sepamos claramente las diferencias. La inteligencia es simplemente el conocimiento y la habilidad de desarrollar algo. Eso es inteligencia. En lenguaje sencillo, para no filosofarle mucho. ¿Me entiendes? Y cada inteligencia es diferente. Por ejemplo, por eso no existen personas brutas o personas faltas de toda inteligencia, no. En algo tú eres inteligente, tú que estás viendo este video. Por ejemplo, yo soy inteligente creando contenido para las redes sociales. Yo puedo crear un contenido que sea atractivo para la gente y tengo esa inteligencia. Pero yo no tengo la inteligencia de arreglar el motor de mi carro si se daña. Si el motor de mi carro se daña, yo tengo que ir donde alguien que tenga la inteligencia para reparar el motor. Y ese alguien es un mecánico. ¿Me entiendes? Si yo quiero construir un edificio, una casa, yo tengo que contratar gente que tenga la inteligencia para diseñar el edificio. Tengo que buscar a otro que tenga la inteligencia para calcular y medir todo lo que se va a hacer. Tengo que buscar a un ingeniero civil y tengo que buscar a maestros constructores que tengan la inteligencia de poder hacer y construir ese edificio. La inteligencia es diversa. La inteligencia no es un estándar como nos quiso imponer el sistema educativo al cual todos hemos sido expuestos. Que tú eres inteligente si sacas muchas notas en matemáticas, lengua española y qué sé yo, qué sé yo, cuánto. No, tú no eres inteligente exactamente porque te vaya bien o mal en la escuela. Todo es, eso tiene, bueno no me quiero meter en ese tema porque también ese tema es muy profundo. Pero básicamente eso es la inteligencia. La sabiduría, la sabiduría es una de las cosas más bellas. La Biblia nos habla muchísimo sobre la sabiduría, principalmente el libro de Proverbios. La sabiduría es la aplicación de lo que se conoce o del conocimiento. La sabiduría se adquiere con la experiencia. ¿Me entiendes? No necesariamente tiene que ser tu experiencia, puede ser la experiencia de alguien más. Tú leíte en un libro que si, en la Biblia, por así decirlo, que si tú haces tal cosa te puede pasar tal cosa. Ya tú adquieres sabiduría en ese sentido y tú te cohibes de hacer muchas cosas. ¿Me entiendes? El hombre sabio adquiere la experiencia necesaria para saber tomar decisiones. La sabiduría tiene mucho que ver con la toma de decisiones, ser sabio, está muy relacionado a eso. Y el discernimiento, y es una parte, el discernimiento es muy espiritual. Yo considero, el discernimiento es tan espiritual que la Biblia dice que hay un don que es para discernir, el don de discernimiento. El discernimiento es la capacidad de conocer y de saber para poder decidir sin la necesidad de la experiencia. La sabiduría necesita la experiencia, pero el discernimiento va más allá de la sabiduría porque es una intuición que te da Dios. Que Dios te dice, Dios te hace discernir, no camines por ahí porque si tú caminas por ahí puede haber problemas. ¿Me entiendes? Que es lo que yo le exhorto a todos los líderes juveniles que le inculquen a sus jóvenes. No le diga al joven, no puede ir al cine con tu novia, no puede estar solo con tu novia porque eso es lo que le va a dar curiosidad al joven de hacer eso. Ahora, si tú le enseñas a buscar discernimiento de parte del Espíritu Santo, ellos van a entender las consecuencias que le puede generar. Ellos están solo con su novia y yo te aseguro que su comportamiento va a ser diferente. Entonces, quise introducir esto porque yo entiendo que nos hace falta sabiduría en nuestro comportamiento en las redes sociales que son nuestra nueva realidad de este tiempo. Nosotros pasamos mucho tiempo en las redes sociales y nosotros necesitamos aprender a comportarnos correctamente como cristianos dentro de las redes sociales. Ustedes y yo sabemos que el noviazgo no es algo bíblico. Eso no hay, eso es que entiendo que no hay ni que debatirlo. El noviazgo que nosotros practicamos hoy en día no es algo bíblico. Según el libro, el noviazgo es una práctica católica, es un libro católico, dice en ese libro un sacerdote llamado Jason King, si no me equivoco, si no mal recuerdo, lo leí hace unos meses ese libro. Dice que el noviazgo es una construcción cultural que nosotros hemos construido en los últimos 100 años. En los últimos 120 años, para ponerlo más real, en los últimos 120 años nosotros hemos construido lo que hoy nosotros conocemos como noviazgo. Pero en la Biblia per se, ese noviazgo no existía, el noviazgo que nosotros practicamos hoy en día. El mundo ha vuelto a cambiar, el mundo ha vuelto a cambiar y las redes sociales no han dado un giro muy interesante con respecto a lo que es el noviazgo y todo eso. Entonces digo todo esto a modo de introducción para venir a lo siguiente. Yo entiendo que no es una decisión sabia exhibir de forma exagerada tu relación amorosa en las redes sociales. Si tú no estás convencido todavía de que te vas a casar con una persona, yo entiendo que no es sabio, que no es prudente, que no es correcto. Yo entiendo que tú como creyente en Dios estés presumiendo tu relación amorosa con esa persona porque pueden haber consecuencias fuertes. Yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento cultural de que tú te estás quemando si tú tienes varias relaciones amorosas. O sea, eso no es quemarse, eso no es estarse quemando o, ¿me entiendes? O tú creas, o que tú viste con fulanito, no, no, no. Si tú te guardas y te cuidas, yo entiendo que con eso no hay ningún problema. Pero sí yo entiendo algo y es algo que yo aprendí. Y es que tú tienes que cuidar mucho la reputación y la imagen de las personas que están cerca de ti. Y está demostrado ya, de toda la forma posible está demostrado ya, de que cuando algo se sube a internet ya no te pertenece. Inmediatamente algo ya está en internet ya no es tuyo, ya eso le pertenece al mundo. Y exhibir públicamente y presumir mucho una relación amorosa por las redes sociales puede traer eso como consecuencia. De que ya tu relación amorosa no le pertenece a ti y a la persona que tú amas. Le pertenece a todo el mundo. Entonces todo el mundo va a comenzar a demandar y a exigir cosas en esa relación. Oye eso. Un montón de seguidores que tú tienes en las redes sociales van a querer comenzar a exigirte a ti que haga cosas para tu novia, que te comporte así para tu novio, que haga esto, que te vista así. Porque ellos entienden que como ya la relación es pública, ya la relación le pertenece a ello. Y en cierto sentido ellos tienen razón. Es así. Eso es así. Y es por eso que yo entiendo que cuando tú exhibes tu relación amorosa y la presumes demasiado en las redes sociales, tú le estás dando un poder a la gente que no debe de tener sobre ti. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una figura con una audiencia grande, una figura pública y conocida en las redes sociales, como es el caso de muchos amigos míos que yo tengo, tú expones a situaciones desagradables a esa persona que tú amas y con la cual tú quieres tener una relación. ¿Cómo así, Félix? Lo que pasa es que cuando tú eres influyente y tú estás generando un impacto, siempre va a haber gente que te va a querer hacer daño. Hay un montón de gente que a mí me quiere hacer daño, que está suscrito a este canal, que me sigue en Instagram, pero que me detesta y me odia. Porque son gente que están así de vacío en su corazón y me odian y me detestan sin razones. ¿Me entiendes? Y ellos quieren, ellos quieren verme mal. Hay un montón de gente que me sigue esperando que en algún momento yo caiga, que en algún momento me pase algo malo. Y ellos, si ellos tienen la posibilidad de hacerme daño, yo lo van a hacer. Y muchas veces, si tú, si fuera mi caso, yo, si yo expusiera públicamente a una persona con la cual yo tengo una relación amorosa, si yo hago eso, yo estoy convencido de que mucha gente va a aparecer queriendo hacerme daño a mí, le va a hacer daño a ella. Le va a hacer daño a ella para poder hacerme daño a mí. Y es por eso que, yo lo he explicado varias veces y lo he dicho, yo trato de que la persona con la cual yo me estoy relacionando amorosamente no se exponga a eso. No me gustaría exponerla a eso. Y es muy importante, mis amados, que nosotros seamos sabios. Y nosotros sepamos, pero nunca lo vi sabio eso. Porque eso te expone a peligros mayores. Y yo considero que el peligro mayor de exponer exageradamente una relación amorosa en las redes sociales es el siguiente. Cuando ya tú tienes un año subiendo fotos besándote y abrazándote y qué regalo y qué restaurante y todo y de aquí para allá y subiendo fotos de tu relación amorosa y exponiendo públicamente de forma exagerada tu relación amorosa. Ya después, por ejemplo, en el caso mío, la gente lo que se sigue preguntando, ¿cuándo la novia? Cuando yo tenga a mi novia, me van a preguntar, ¿cuándo te va a casar? Cuando ella te va a casar, me van a preguntar, ¿y cuándo los hijos menten? La gente siempre está exigiendo algo cuando las cosas son públicas. Porque ellos sienten que le pertenece, parte de eso le pertenece a ellos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no es sabio? Esta es la principal razón por la cual no es sabio. publicar o presumir demasiado nuestras relaciones, porque tú las puedes publicar, aunque tú no las puedes publicar, siempre y cuando ya tú estás convencido de que tu futuro tú lo vas a hacer y tú lo puedes publicar y lo puedes presumir. ¿Me entiendes? Ahora bien, ¿por qué es extremadamente peligroso? Porque ya después que tú tienes un año, dos años, presumiendo tu relación amorosa, tú no puedes venir de repente y dejar de publicar fotos y borrarte toda la foto con esa persona y de repente comenzaste a subir fotos con otra gente y te casaste con otra gente, o sea, tú estás afectando tu reputación y la reputación de esa otra persona también. Porque es una locura, eso se ve inmaduro y se ve mal. Eso no es que se ve mal, eso está mal. Eso está mal. Eso no se ve ni es correcto, porque no es un asunto de apariencia tampoco. Es un asunto que está mal. Eso está mal, eso no es correcto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, como la mayoría de nosotros sabemos eso, cuando ya tenemos mucho tiempo publicando una relación amorosa y hay un problema, hay un bobo, como decimos en República Dominicana, en la relación amorosa, decimos, bueno, tenemos que casarnos, ¿por qué? Entonces, yo no puedo salir con otra gente ahora. Yo soy una figura. ¿Me entiendes? Yo soy una figura, yo no puedo, ¿me entiendes? Y posiblemente ya tú te diste cuenta, por diferentes razones, que esa no es la persona correcta para que tú te cases con esa persona. Para que tú te unas en una relación full con esa persona. Y por la presión tan fuerte que tú tienes de todo lo que tú has publicado, tú dices, no, espérate, tengo que casarme con esta sierva. Tengo que casarme con esta sierva porque ya yo tengo una presión demasiado fuerte con todo lo que yo he publicado a nivel de relaciones amorosas con ella. ¿Me entiendes? Y viene esa presión hacia ti y tú terminas casándote por la presión, no por la convicción y posiblemente tú termines divorciándote también. Y yo hago esto por aquí porque yo entiendo que la principal razón por la cual estamos haciendo todo esto, picante pero edificante, es para tratar de evitar divorcios en el futuro. Para concientizar a los jóvenes de muchas cosas y sacar un poquito la religión de muchas cosas y poder edificar a los jóvenes en torno a eso. nunca te casas ni por presiones ministeriales ni por presión de manejo público. Eso es un error. Y el exhibir exageradamente una relación en las redes sociales, el presumir exageradamente va a generar ese tipo de problemas. En mi caso personal, las fotos que yo subí, veo mucha gente diciéndome mentiroso, que se o qué, que se o cuánto, que esa no es tu novia, que se o qué, que se o cuánto, pero señores, vuelvo y pongo la foto y pongo la imagen de Instagram en este momento ahora mismo. Miren la foto, ¿qué dice ahí? Por fin coroné. Yo no estoy diciendo que ella es mi novia. O sí. Yo no estoy diciendo que ella es mi novia. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo es que por fin coroné ya. Si usted entendió que yo dije que es mi novia, eso es problema suyo. Eso es problema suyo. Pero yo en lo personal no exhibiría públicamente una persona con la cual yo tengo una relación amorosa hasta estar convencido de que me voy a casar con esa persona. Si tengo que, si ya somos novio y no es público en las redes, pues yo le hago saber a la gente que yo tengo novia. ¿Me entiendes? La gente tiene que saber que yo tengo novia. Porque tampoco uno va a andar de que por ahí a lo loco. Pero si todavía no estoy convencido de que me voy a casar con ella, no voy a estar presumiendo cosas en las redes sociales. ¿Me entiendes? Yo simplemente en esta foto estoy diciendo coroné porque ya estamos terminando, prácticamente terminamos ya la película justo a tiempo. Y eso es una foto de la película donde estoy con la hermosa actriz brasileña Margot de Silva. ¿Escuché ciencia? Margot de Silva. Estoy con ella ahí en esa foto. Y simplemente le tapé la cara por moletaje y cosas y le tapé la cara. ¿Me entiendes? No sé, le tapé la cara. Y ya ustedes se hicieron un mundo. Entonces yo no, yo no soy mentiroso por eso, porque yo simplemente dije coroné porque ya terminamos la película, señores. ¿Y cuál es el show de ustedes? ¿Ustedes no están bien? De verdad que no. Nada, señores, suscríbanse a este canal, denle like a este video. Gracias a todas las personas que nos apoyan por Super Chat. No se vaya de aquí sin darle like a este video. Y recuerde, vamos a ser sabios en este tiempo, en nuestra forma de comportarnos y de andar. no es correcto estar presumiendo una relación amorosa en las redes sociales al menos de que ya haya una seguridad de que tu destino va a ser con esa persona porque ya tú le estás entregando tu relación al público que está en las redes sociales. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Chamaya. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Chao. Chao.